Las autoridades tunacinas detuvieron este martes a 80 migrantes subsaharianos y desalojaron a un centenar de personas instaladas desde hace dos meses en un campamento improvisado en el barrio financiero de la capital, después de que la Agencia de la ONU para los Refugiados denunciase haber sufrido un ataque contra sus instalaciones. Quienes ocupaban esta montaña de tiendas de campaña y colchones, entre ellos una treintena de menores, insisten en que su único objetivo es ser trasladados a un país tercero. Aunque algunos han obtenido el Estatuto de Refugiado, aseguran no sentirse en seguridad debido al acoso policial y las agresiones por parte de ciudadanos, especialmente después de que el presidente Kai Saeed les acusara el pasado febrero de formar parte de un complot para cambiar la demografía y la identidad arabo-musulmana del país. Fátima, originaria de Sierra Leona y embarazada de ocho meses, trata de recuperar a contrarreloj alguna de sus pertenencias. El resultado, varias porciones de queso, un cepillo de dientes, compresas y una caja de aspirinas. Con varios colchones a sus espaldas, la joven decide trasladarse junto a otra compatriota a un segundo campamento instalado a pocos metros de allí, frente a la sede de la Organización Internacional para las Migraciones, donde permanece otro centenar de personas. Más de 14.000 migrantes han sido interceptados o rescatados en los tres primeros meses del año cuando trataban de alcanzar la costa italiana de Lampedusa, a 150 kilómetros de distancia. Túnez asegura encontrarse en primera línea de la lucha contra la migración irregular, pese a sus escasos recursos y la crisis financiera que atraviesa al borde de la bancarrota, por lo que reclama más apoyo de la parte de sus socios.